Señor Jesús, Amén Amén La última vez que estuvimos acá fue casi un año Sí Un año Mira, el tiempo pasa rápido Amén Amén Vamos Vamos a leer una porción de la palabra Evangelio de Juan, capítulo 6 Versículos 5 y 6 Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 5 y 6 Vamos a leer juntos, con el Espíritu fuerte Amén Amén Juan 6, versículos 6 5 y 6 Amén Cuando alzó a Jesús los ojos Y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan? Para que coman estos Pero eso decía Para probarle Porque él sabía Lo que había de hacer Amén 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 Nuestro Señor Amén 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 ¿Cierto? Por ejemplo, tú estás ahora Acá, ya más lejos del centro Todo Pero tú estás contento, tienes alegría Sabe que es por el Señor, ¿Cierto? Pero yo creo que hay una pregunta ¿Y ahora? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser el futuro? Tú estás en Guayguaychú Guayguaychú Yo también creo que tú tienes esta pregunta ¿Y ahora? ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene? Mira, tiene ¿Tiene, hermana? ¿Y ahora? Y es el Señor que pregunta ¿Y ahora? ¿Sabe que Cuando el Señor pregunta No es porque no sepa la respuesta Es para probarnos Porque Él sabía Lo que había De hacer Él sabía Él ya sabe Todo lo que va a ocurrir Acá en Sárate En Guayguaychú 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 Él sabe todo Pero ¿Qué es necesario En este momento? Saber Que nuestro Dios Es un Dios Que es Amén ¿Sabe? Estamos ahora todos En el ministerio orgánico De Juan ¿Cierto? Penetrando En el escrito de Juan En el escrito de Juan Hay una característica La énfasis El centro De los escritos De Juan No es Revelar Un Dios Que hace Sino Revelar Un Dios Que es Amén Amén Mira En el escrito de Juan En Juan 4 Nos muestra que Dios es Espíritu ¿Cierto? Primero Juan Capítulo 1 Nos muestra que Dios es Luz ¿Cierto? Después Al final Nos muestra que Dios es amor Estas son las Tres grandes Afirmaciones De que Dios es ¿Cierto? Dios Es espíritu Dios es luz Y Dios es amor Entonces La énfasis Nos revela Que Dios es Y otro punto Muy importante De lo escrito De Juan Es realmente Hacernos conocer Este Dios Que es Puede haber Muchas preguntas Para nuestra vida Y cuanto a nuestro futuro ¿Saben Cual es La respuesta? Es simplemente Esta Dios es Amén Amén Mira Si nosotros Vemos Hebreo Capítulo 11 Versículo 6 11 y 6 Vamos a leer Solamente Hay un pequeño Pequeno cambio Acá En la parte De la mitad Crea Se acerca a Dios Crea que No es que Le hay Que Él es Crea que Él es ¿Está bien? Vamos a leer Entonces en el Versículo 6 Vamos a leer Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es Necesario Que el que Se acerca a Dios Crea que Él es Y que es Galardonador De los Que le buscan Amén Amén Sin fe Es imposible Agradar a Dios Amén Acá Que necesitamos Simplemente Tener fe ¿Cierto? Tener fe ¿Gual y guaychú? Tener fe ¿Cómo va a ser el futuro? Yo no sé Cómo va a ser el futuro Pero yo sé Solamente una cosa Dios es Amén Y necesita algo más ¿Necesita algo más? No ¿Por qué? Porque Dios es Amén Y es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que Dios es Muchas veces Nosotros Nos acercamos a Dios Solamente Se acercar a Dios No es suficiente Es importante Que nos acerquemos a Dios Y creamos que Él es Amén Y Él se torna Y es galadonador De los que le buscan ¿Qué tal nosotros oramos Leemos versículos 6 2 a 2? ¿Está bien? Amén Pero Pero Sin fe Sin fe Sin fe Sin fe Es imposible Imposible Agradar a Dios Sin fe Es imposible Agradar a Dios Es necesario Porque es necesario Es necesario Amén Quien que se acerca de Dios Se acerca de Dios Se crea No es solamente acercar Debe creer Creer Que es que Dios Es Creo que Dios Es Amén Dios Es Él es Es galardonador 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 De los que le buscan Galardonador De los que le buscan Amén 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 El es galardonador de los que le buscan Sabe, en esta conferencia Hermano Don compartió con nosotros algo muy importante Que Dios cuando creó el hombre Preparó para el hombre tres cosas, ¿cierto? Primero, suplemento Segundo, la alegría Tercero, la paz Amén Tener Dios es tener suplemento, alegría y paz Si nosotros tenemos fe Si Dios está trabajando en nosotros, si revelando a nosotros Estas tres cosas son los síntomas de que estamos en el centro de la comunión Amén Suplemento espiritual, alegría y paz Amén ¿Cierto? Porque Dios es Dios es Este punto es muy importante Y porque Dios es Nosotros podemos seguir a Él Vamos a leer ahora Evangelio de Juan capítulo 12 Versículo 26 Podemos leer del versículo mejor del versículo 24 a 26 ¿Cierto? Mejor ¿Está bien? 12 de 24 a 26 Vamos a leer De cierto, de cierto De cierto os digo Amén Allí también estará mi servidor Si alguno me sirviere Mi Padre le honrará Amén Amén Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Amén ¿Cuál es el futuro del Señor acá en Zárate y en Guadiguaychú? Es si hay grano de trigo que muere Amén Amén ¿Cierto? Caer en la tierra y morir Si no hay grano de trigo que cae en la tierra y muere No hay fruto Queda solo Pero Si muere Lleva mucho fruto Amén Entonces hermanos ¿Cómo va a ser el futuro de Zárate y de Guadiguaychú? ¿Depende? Si hay Personas listas para morir Amén Yo quiero ser Tener ese deseo delante de Dios Amén Señor Si tú necesitas De un grande trigo Para que muera Para llevar mucho fruto Amén Cá estoy Amén Señor ¿Cierto? Amén Este corazón Cá estoy Señor Amén Porque la iglesia Es algo vivo Amén No es una organización Es un organismo Si es organismo Alguien tiene que morir Organización es fácil Se junta un montón de gente Y ya está listo Ya está listo un montón de gente Pero no es iglesia Pero no es iglesia Iglesia Para ser iglesia Es necesario ser engendrado Hay algo vivo ¿Hay algo vivo que no sea Engendrado? Pasar por el proceso de ser engendrado ¿Hay? No Todo que es vivo Necesita ser Engendrado Una organización Por ejemplo Yo quiero hacer una empresa Yo puedo Buscar varias personas Y empezar esta organización ¿Cierto? Si yo creo De deseo Crear una denominación Yo busco un montón de personas Lo pongo juntos Y ya está Pero La iglesia No es así No es solamente Porque están juntos Es necesario Que alguien Muera Es necesario Que alguien Pase por un proceso Para se Engendrar La iglesia ¿Sabe? Los sufrimientos Que ustedes están pasando Es un proceso De dolor De parto Esto es así Necesitamos ver Que la cosa Es así Vamos a leer Juan 16 Versículo 20 a 22 Juan 16 Versículo 20 a 22 Vamos a leer De cierto De cierto Os digo Que vosotros Lloraréis Y lamentaréis Y el mundo Se alegrará Pero Aunque Vosotros Estéis Tristes Vuestra tristeza Se convertirá En gozo La mujer Cuando da a luz Tiene dolor Porque Ha llegado Su hora Pero Después Que ha dado A luz Niño Ya no se acuerda De la angustia Por el gozo De que haya Nacido Un hombre En el mundo También Vosotros Ahora Tenéis Tristeza Pero Os volveré A ver Y se gozará Vuestro corazón Y nadie Os quitará Vuestro gozo Amén Vamos a leer También Colosenses 1 24 Vamos a leer Ahora Me gozo En lo que Padezco Por vosotros Y cumplo En mi carne Lo que falta De las aflicciones De Cristo Por su cuerpo Que es La iglesia Amén Aleluya Galatas 4 19 Vamos a leer Amén Amén Hijitos Míos Por quienes Vuelvo A sufrir Dolores De parto Hasta que Cristo Sea formado En vosotros Amén Mira Todo eso Habla de dolor De parto Cierto Ser Estar Entre los Primero Los que están Empezando La vida De la iglesia Necesitan Pasar Por ese Proceso Va a ser Fácil En Guayaguaychú No va a ser No va a ser No va a ser Pero Si desean Que la iglesia Sea engendrada Alguien Tiene Que sufrir Dolores De parto Amén Vas Dar la oportunidad A otros ¿Ah? Y mismo Acá en Sárate Vas Dar oportunidad De otros Si Dios Te escogió Señor Que sea Yo Amén Que sea Yo Vamos a hablar Juntos Que sea Yo Que sea Yo Amén Todos Quieren Buscar Grandes Cosas Pero Lo que Dios Necesita En una Ciudad Es alguien Dispuesto A morir Y dispuesto A sufrir Dolores De parto Amén Hermanos Esto Va a engendrar La realidad De la iglesia Amén Porque si Solamente Juntamos Gente No fue Engendrado No hubo Dolores De parto Entiende Hermanos Fue Así Con el Señor Si Fue Con el Señor Fue Así No Va a Ser Distinto Tú Sabes Que Hechos Dos Vamos Leer Hechos Dos Versículo Dos Hechos Dos Versículo Dos ¿Está bien? Vamos Leer Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual Llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Esta palabra Estruendo Es un Gran sonido Original Un sonido De respiración Así Así como En un Farto ¿Sabían? Este es En este momento La iglesia Fue Engendrada Romanos Capítulo 8 Versículos 22 23 Vamos Leer Porque Sabemos Que Toda la Creación Gime a Una Y a Una Está Con Dolores De Parto Hasta Ahora Y no Solo Ella Sino Que También Nosotros Mismos Que Tenemos La Primicia Del Espíritu Nosotros También Gemimos Dentro De Nosotros Mismos Esperando La Filiación La Redención De Nuestro Cuerpo Mira Hermanos Hoy Nosotros Estamos Entrando En el Ministerio Orgánico De Juan Y el Señor Decía Mostrar A Nosotros De Una Manera Muy Clara Todo Que Es Orgánico Es Algo Que Tiene Vida Necesita Del Dolor De Parto Para Ser Engendrado Eso Quiere Decir Que No Es Por La Capacidad De Uno Sino Por La Consagración De Uno Para Pasar Por Este Proceso Este Es El Camino Que Vamos A Tener Cierto Yo Estoy Muy Contento En vez De Estar Acá Un Año Después Y Poder Estar En Esta Casa Yo Sé Que Ustedes Sufrieron Mucho Cierto Desde Año Pasado Hasta Hoy Pasaron Por Muchas Cosas Sufrieron No Sufrieron Amén Todo Es Parte De Este Proceso De Dolor De Parto Cierto Y En Guadiguaychú También Va a Pasar Por Un Sufrimento Pero Como Dice En Juan 16 Cierto La Mujer Cuando Da Luz Tiene Dolor De Parto Porque Ha Llegado Su Hora Pero Después Que Ha Dado A Luz Un Niño Ya No Se Acuerda De La Angusia Por El Gozo De Que Haya Nacido Un Hombre En El Mundo Cierto Pueden Sufrir Pero Un Día Cuando Se Levanta La Iglesia Cuando El Cuerpo Se Manifestara En Esta Ciudad Es Cierto Que Dirán Si Necesario Fuese Pasar Otra Vez Por Todo Yo Pasaría Cierto Amén Esa Si Nuestra Visión No Es fácil Nadie Dijo Que Esto Va A Ser Fácil Para Crear Una Denominación Con Cualquier Grupo Cristiano Eso Es Fácil Cierto Un Hombre Con Capacidad Junta A Personas Y Ya Está Pero Nosotros Estamos Hablando De La Iglesia Solo Tiene Camino Cuando Hay Alguien Dispuesto A Morir Mismo Sabe Esta Esa Una Realidad Que Procuramos Ajudar Incluso Todas Las Iglesias Los Hermanos Que Reúnen En Ciudad Onde Hay Pocos Hermanos No No Fácil Por Que Porque Nosotros Contactamos Las Personas Llevamos A Recebir La Vida Pero Hay Que Pasent Las Hay Que Cuidar Hay Hay Ministrar Hay Que Llor Por Ellas Una Vez Un Hermano Hizo Una Pregunta Para Mí Yo 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 Hable Yo Hizo Tanta Cosa Si 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 El Preguntó ¿Cuántas Vez Lloraste? Una O Dos Y El Dijo No Es Suficiente Esto Muestra La Carga Interior Que Necesitamos Llorar Por Las Personas Cierto Esto Es Esto Es Que Todos Nosotros Necesitamos En la Realidad En Las Iglesias No Solamente Contactamos Las Personas Pero Lloramos Por Ellas Nos Preocupamos Con Ellas Do Contrario Va Ser Solamente Una Obra Pero Si Uno Llora Pasenta Cuida Él Está Engendrando Cierto A un Dolor De Parto Y Estas Personas Quedan Porque Quedan Porque Fueron Engendradas Amén Esto Nosotros Necesitamos Ver Cierto Ahora Vamos Ler Lucas Capítulo Doce Versículo Treinta Y Dos Amén Lucas Doce Trinta E Doce Amém Vamos Ler No Temais Manada Pequena Porque A Vuestro Padre Le Ha Placido Dar Os El Reino Vamos Orar Leer Este Amém No Temais No Temais No Temais Manada Pequena No Temais Manada Pequena Amém A Vuestro Padre Le Placido Dar Os Reino Amém Placido Dar Os Reino Porque Vuestro Padre Le Placido Dar Os Reino Amém 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 No Importa Que Somos Pocos Acá Una Promesa Para Una Manada Pequeña Cierto No Para Una Manada Grande Acá Es Para Pequeña Entonces Acá En Sarke Es Una Manada Pequeña Entonces La Promesa Es En Guali Guaichu Es Una Manada Pequeña Amém Entonces La Promesa Es Cierto En Areco Es En Pilar Es Aleluya Cierto Pero Esta Es Una Parte Solamente De la Cosa Este Versículo Solamente Parte La Otra Parte Está En Lucas 22 Lucas 22 27 27 27 28 No 27 A 29 27 A 29 Vamos a leer Vamos a leer Porque ¿Cuál es Mayor? El que se sienta A la mesa O el que sirve No es el que se sienta A la mesa Mas yo estoy Entre vosotros Como el que sirve Pero vosotros Sois los que habéis Permanecido Conmigo En mis pruebas Yo pues Os asigno Un reino Como mi padre Me lo asignó A mí Amén Miren Hermanos Que versículos Tremendos ¿Ah? Eso no es tremendo Mira Porque ¿Cuál es mayor? El que se sienta A la mesa O el que sirve No es el que se sienta A la mesa Mas yo estoy Entre vosotros Como el que Sirve 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 Y mira Entonces El secreto Está que servir Cierto Por eso Para sentar Sufrir dolores De parto Y continuamos Pero vosotros Sois Los que habéis Permanecido Conmigo En mis Pruebas Permanecido Conmigo En mis Pruebas Sabes Sabes En cada Ciudad Para que Seja Entrada La iglesia Hay pruebas Hay dificultades Cierto Hay problemas Hay problemas Que son Del señor Porque El desea Cierto Recobrar La iglesia El desea Edificar La iglesia Y acá Dice Vosotros Contigo Habéis Esto dio A la manada A la manada Pequeña Entiende Hermanos No es Simplemente Manada Pequeña Te doy No Porque Porque Sirvieron A otros Permanecer Con el señor Con las pruebas Del señor Permanecer Entonces El señor Dice Yo pues Os asigno Un reino Como mi padre Me Lo asignó A mi Maravilloso Esto es Maravilloso Esto es Importante Ahora Paso Importante Porque Hay un precio Cierto Hay un precio Vamos leer Lucas Capítulo Creo que es Uno Déjame ver Versículo Uno Versículo Treinta y siete Treinta y siete Treinta y ocho Lucas Uno Treinta y siete Treinta y ocho Vamos leer Amén Espíritu fuerte Amén Amén Porque Nada Hay Imposible Para Dios Entonces María Dijo He a ti La sierva Del señor Hágase Conmigo Conforme A tu Amada Y el ángel Se fue De su presencia Porque Nada Hay Imposible Para Dios Lo que Dios Estaba Ángel Estaba Hablando A ella Era Algo Considerado Imposible Cierto Pero acá Dice Nada Imposible Para Dios Entonces María Hizo algo Muy especial Muy especial María dijo He aquí La sierva Del señor Cierto Primer punto He aquí La sierva Del señor Segundo punto Hágase Hágase Conmigo Conforme A tu Palabra Hágase Conmigo Que esta Palabra Se torne Realidad En mi Esto Esto Quiere Dice Este Versículo He aquí He aquí El siervo Del señor Cierto La sierva Del señor He aquí Señor Hágase Conmigo Conforme A tu Palabra Que palabra Para nosotros Claro que no es Engendrar Cristo De esta Manera Sino Esos Versículos Que nosotros Vimos Hágase Conmigo Conforme A tu Palabra Se torne Realidad En mi Señor Que tal Nosotros Hablamos Esto En mi Aquí Señor He aquí El siervo Del señor Hágase Conmigo Conforme A tu Palabra Vamos a Hablar He aquí El siervo Del señor Hágase Conmigo Conforme Conforme A tu Palabra Amén He aquí He aquí Amén He aquí El siervo Del señor He aquí El siervo Del señor Hágase Conmigo Amén Hágase Conmigo Hágase Conmigo Amén Conforme Conforme A tu Palabra Amén 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 Que tal Nosotros Ahora Tenemos Un minuto De oración Cada uno Para orarmos Esto Personalmente Que al señor Amén Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús Amén Señor Jesús Oh Señor Amén Señor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Amén 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 Gracias.